Ya vamos para la casa, pero antes vamos a pasar aquí al dólar, ¿cómo se abre esta cosa? Ya llevamos el pastel y esta plantita de regalo para Nadia, está muy bonita. ¿Roy? Ellos estaban chuleando a Roy. Ahora sí para la casa. ¿Puedes quitar el peso? No. Dale, dale, dale. Buenas, buenas, buenas. ¡Feliz cumpleaños! 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 No chico. ¡Feliz cumpleaños! ¿Cuál es el pastel? Uy. Sí, ahí está una baraja. ¿Tú sí sabes? Así como más abiertito, un poquito. No, así, porque si no, no alcanzas a poner. ¿Para acá? No. No, no, como sea. Yo siempre lo digo como así, así que ando. Como quiera. Sí, como quiera. Ay, métete, por eso me dice. Arrocha, acércate. Aguadame. No, no, para acá. ¿Estás por acá? Ah, sí. Ah, sí, ahí ya está. Ay, Ashley, sí sabes. A ver, otra. Ya estábamos aprendiendo. Ay, ya no, ya terminé. Gracias. Oye, pero sí se abre un poquito más los pies, ¿no? No, ahí sí es otro par. Ah. O encerrada, sí. Mira, mira, mira. Ah. ¿Qué? Es ok, es ok. ¿Por qué? ¿Por dónde entraste? Por acá. Primero, pa' acá y no pa' allá. ¿Qué? Ah. Ya, ya, ya. Ahora ve el segundo. ¿Qué? ayer la segunda nadie que no era aquí y luego ya terceras y luego cuartas estoy diciendo le estoy preguntando que así es que si era aquí las segundas o aquí siempre segundas y ya está y y Y ahorita estaba sudando, está ya mi vestido. Eh, dijiste no. No, no fui a quitar. Ya, perdió. O sea, acuérdate en dónde te quedaste. Te cerraste el rado. Por a ver. Por a ver o ya. No, pero pues. Pero ya tienes que hacer así, ¿no? Pero tienes puro pie. Sí, y luego, este... Ah, no, es que este es el del juego nuevo, mentira. ¿Verdad? Así, ¿verdad? Ese. Y el cual, ¿es el van encerradas del juego nuevo? Nuevo. Nueva. Ah, pues entonces ese es el de... Sí, ese es el mismo. Aquí le haces así. Y luego... Así. Y así, ¿no? ¿Sabes? Y luego otra es así, ¿no? Y luego así. Y este es así. Sí. Sí. Pero con un... Sigue el nuevo. Por favor, todo. Y el nuevo, este, lo fijas junto y encerrado. Y luego, y medio sería así. Y agarras y metes en el pie. Y luego le son tan sacas. Así, así, así. No, 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 no. No, no, no. Ay, qué, usted me va a ver. ¿Cómo? Cerrada. Oye, estamos la mano. Sí. Digo, tú sí sabes, mami. Sí. Me dio te acuerdas. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Vamos a dar al piso. Vamos a dar al pastal. Ay, no piste ya, ¿no? ¿Cuál es como? ¿Cuál es como le está? Si quieres, te vas a dar un piso de caca. Si quieres, te vas a dar un piso de caca. No, no, no. O sea, es que como que lo avienta, se da para poder entrar. Es que poquito, ni en poquito te da de ir. Nada, pero bien rápido te da, Nadia. Ya lo último. No, no. Así. Sí. Ya le dio tantas. Un segundo. Sí, me gusta cuando vamos por arriba. Sí, porque puedes bajar. Sí. 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 Ok, ok. Ok, ok. Ok. Ya. ¡Gracias! ¡Segura que está! ¡Gracias, chau! ¡Arriba más el poquito! ¡Hazle! ¡Hazle aquí! ¿Tiempo? ¡Ah, sí! ¡Vamos a jugar a lotería! ¡¿Listo?! ¡Uno le ponen nada! ¡Nadí me quiere jugar de Asher! Este pone ese balón grande. quiere que juguemos de chat. Tú nadie? Pero tú? Ah, pues sí. Menos ganamos. Se nos van a pasar. Ahí está. Vamos a hacer retas aquí. A ver, Amy la va a dar. Una, dos, tres. Ya no. El tambor. El tambor. Otra. El borracho. El borracho. Para saber cuáles van. Ah, ok, ok, ok. Espera, te estamos jugando de esquinas del medio de rodas. Ah, de todas. Están hablando, por eso no las da. Ya, ya. Tiene que darte todo primero y ahorita de arriba. El borracho. El borracho. El diablo. 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 Y yo me caí llena de agua. Ah. Mira, ¿es el carajo? No, está no. Mira, ¿tienes? Los tambor. La casa. La casa. La casa. Shhh. Está muerto. El gran mundo. Raya y todo, eh. Calaveras. Raya y todo. Es una belleza. Raya y todo. Es una belleza. Me echas de esquinas. El camarón. 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 La corona. La corona, ¿cómo está ahí? Sí. ¿Todo aquí sí? Vamos. Sí. La rama. ¿No es? No es. ¿Cómo está? La celuca. No es. La rama. El árbol. La palma. ¿Qué tal? ¿Cómo está? ¿Hé? La pera. La pera. La araña. Buenas, para con araña en la raya. Sí. Ah. La rama. así así ahora ya nada a la 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 H huele como el frappet chino des una va estas son las mañanitas que cantamos hoy por5 Hoy por ser tu cumpleaños se las cantamos aquí, despierta, Nadia despierta, mira que ya amaneció, ya los pajarillos cantan, la luna ya se metió. ¡Bravo! Silencio, silencio. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Ay! Si queriste que me saque la lotería, si queriste que me saque la lotería. ¡Pero que te quiste lo enojón! ¡Ahhh! Si ya no va a pasar. ¡Ahhh! No, no, no sé quién foto. ¿Qué es mi la quita? ¿Y el video? ¡Majaja! ¡Majaja! Mentiras que te conté. Ahora sí, una, dos, tres. ¡Sí! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡No lo muerde! ¡Entre dos caminos! Sí, tengo que cortarle y después morderle. Y para que, a dulce. No, ya. ¿No lo vas a morder? No. Sí. Lo voy a comer como a mi pedazo. ¡Ahhh! Ok. Ese es para nosotros, no es para usted. ¡Ja, ja, ja, ja! Pero dice que es su pedazo. ¿Cuál? No va a ser uno de los suyos de adorno. No va a ser una foto. No va a ser una foto. No va a ser una foto. Ya. Pártalo, pártalo. ¡Ay, ya estoy! ¡Que le muerda! ¡Que le muerda! ¡Que le muerda! ¡Que le muerda! ¡Si no le muerde, no queremos pastel! ¡No, no, no! ¡Ya me lo quiero aventar! ¡Ya me lo quiero aventar! ¡A ver, ahí muerda! ¡A ver, ahí muerda! ¡Bravo! ¡A ver, ahí muerda! ¡A ver, ahí muerda! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah, ja, ja, ja! ¡Ay, Aime! ¡Claro que le muerda la mano cuando se levantó! Nadie casi la levantó para atrás. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡La reglaó la otra vez! ¿No te tenías de hacerlo? Yo creo lo de afuera Lo de afuera Yo creo lo de afuera Yo creo lo de afuera Mi pie, pa' mi pie Mira, te acuerdas que también me ayudaron Te acuerdas que no te acuerdas ¿Ya te acuerdas? ¿Ya te acuerdas? ¿Ya te acuerdas? Ya te acuerdas Mira, chiquitito Mira, es la pari Mira, hay un mojo ¡Mami! ¿Así? ¿Está bien? Con una tortillita tortillada ¿Me quieres decir? ¿Qué? No, quiero una tortillita Ojalá de la tortilla ¿Ya hay en la tortilla? ¡Sí! ¡Roy con lente! ¡Sí! ¡No! 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 ¡No se sienten más! ¡No! 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 ¡No!